y vamos a dar la primera vista a velo que es este router o sistema que funciona como dicen por ahí en maya para tener la señal del wifi fuerte y constante desde el emisor hasta diferentes nodos como pueden ver este es el esquema de velo en donde cada nodo te da hasta el ciento por ciento de potencia en la emisión y es usado para grandes extensiones como pueden ver este es sólo un nodo pero se pueden poner varios para obtener básicamente las tres bandas con toda la potencia a través de sitios muy grandes este es uno de los nodos aquí abajo están las conexiones vamos a hacer un acercamiento un poco más para que sea visible fíjense acá estará las conexiones de entrada ethernet la entrada de corriente el botón de reset y el botón de encendido aquí están los detalles para configuración en donde se puede bajar de google play store o el app store se baja la aplicación y a través de ella se hace el proceso de configuración viene un cable ethernet plano muy muy bonito muy vistoso y aquí tenemos básicamente la entrada de corriente bueno amigos de text etc estos son los detalles que están incluidos dentro de la caja de velo próximamente les estaremos contando un poco más sobre la interacción con este tipo de nodos de velo